Te pintaré de azul, te pintaré de rosa Te llevaré a París, eres la más hermosa Te pintaré de grito, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar, yo soy tu marinero Toda la noche entre sombras buscando tu imagen, tu cara feliz Toda la noche llorando, manchando el lienzo por ti Toda la noche llorando, manchando el momento y en qué te partí Te pintaré de azul, te pintaré de rosa Te llevaré a París, eres la más hermosa Te pintaré de grito, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar, yo soy tu marinero Y en el silencio de los silencios La pava que corta el toro, caballo de parto y oro En la vergüenza de la vergüenza Los gritos de un negro toro, lamento de grito y oro Te pintaré de azul, te pintaré de rosa Te llevaré a París, eres la más hermosa Te pintaré de gris, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar, yo soy tu marinero Llévanme una tarde al sur, a mi mala gavión Vamos a bailar, tú y yo, que hoy es un día de fiesta Yo seré siempre del sur, yo seré siempre del sur Yo seré siempre del sur, y aunque no esté en mi tierra Te pintaré de azul, te pintaré de rosa Te llevaré a París, eres la más hermosa Te pintaré de gris, te pintaré de cielo Te llevaré a mi mar, yo soy tu marinero Te pintaré de azul, te pintaré de rosa Te llevaré a París, eres la más hermosa Te pintaré de gris, te pintaré de cielo Te pintaré de gris, te pintaré de cielo Te pintaré de mar, yo soy tu marinero Te pintaré de mar, yo soy tu marinero Te pintaré de mi mar, yo soy tu marinero